que existían, pero se sintió satisfecho con la orientación que había tomado la pintura. Los impresionistas eran auténticos pintando la naturaleza, pero ¿era esto bastante en realidad? ¿Dónde estaba aquel esfuerzo por conseguir una composición armónica, la sólida simplicidad y el equilibrio perfecto que había caracterizado a los grandes maestros del pasado? La tarea consistía en pintar del natural, hacer uso de los descubrimientos de los maestros impresionistas y sin embargo recuperar el sentido de orden y de necesidad que había distinguido al arte de Pausín. En sí, el problema no era nuevo para el arte. Recordemos que la conquista de la naturaleza y la invención de la perspectiva en el 480 habían perjudicado a las nítidas composiciones de las pinturas medievales, creando un problema que sólo la generación de Rafael fue capaz de resolver. Ahora, la misma cuestión se repetía en el plano distinto. La disolución de los contornos precisos de fructuaciones de la luz, así como el descubrimiento de las sombras coloreadas de los impresionistas, planteaban un nuevo problema. ¿Cómo mantener esas conquistas sin que condujera a la pérdida de claridad y orden? Para decirlo en un lenguaje más sencillo, los cuadros impresionistas tendían a ser brillantes, pero confusos. Cezanne aborrecía la confusión. Sin embargo, no quiso volver a los convencionalismos académicos de dibujo y sombreado para crear la sensación de solidez más de lo que deseó volver a los paisajes compuestos para lograr resultados armónicos. Al reflexionar sobre el empleo adecuado del color, tuvo que enfrentarse con una decisión aún más urgente. Cezanne ambicionaba tanto los colores fuertes e intensos como los esquemas diafranos. Recordemos que los artistas medievales fueron capaces de satisfacer este mismo deseo porque no se vieron obligados a respetar la verdadera apariencia de las cosas. Al retornar el arte a la observación de la naturaleza, los colores puntos y brillantes de las vidrieras o los libros iluminados medievales habían dado paso a las suaves combinaciones de tonos con las que los más grandes pintores venecianos y holandeses se habían esforzado en sugerir la luz y la atmósfera. Los impresionistas habían abandonado el procedimiento de mezclar los colores en la paleta para aplicarlos por separado en el lienzo con toques y pinceladas para expresar los fructantes reflejos de las escenas en Plain Air. Sus cuadros fueron en tonalidades mucho más brillantes que los de sus predecesores, pero el resultado no satisfacía de todo a Cezanne. Quería capturar las tonalidades opulentas y plenas de la naturaleza bajo los cielos meridionales, pero consideró que un simple retorno a la pintura de grandes espacios en colores primarios, poros, claro, perjudicarían la ilusión de la realidad. Los cuadros pintados de este modo parecen esquemas planos y no aciertan a dar la sensación de profundidad. Por eso Cezanne parecía estar lleno de contradicciones. Su deseo de ser fiel a sus impresiones sensibles frente a la naturaleza pareció chocar con su ambición de convertir, como dijo, el impresionismo en algo más sólido y duradero como el arte de los museos. No es de extrañar que a menudo estuviera a punto de desesperarse, que permaneciera esclavizado frente a sus lienzos sin dejar nunca de hacer experimentos. Lo más extraño es que triunfase, que lograra lo que en apariencia imposible en sus cuadros. Si el arte fuera una cuestión de cálculos, no lo habría conseguido, pero no lo es. Ese equilibrio o armonía en torno a los cuales se atormentaron tanto los artistas no tenía nada que ver con el equilibrio de las máquinas. Se produce, de pronto, y nadie sabe ni cómo ni por qué. Mucho se ha escrito acerca del secreto del arte de Cezanne. Se ha sugerido explicaciones de todas suertes acerca de lo que propuso y de lo que consiguió, pero esas explicaciones siguen siendo incompletas, incluso a veces parecen contradecirse. Más, si llegamos a impacientarnos ante tales explicaciones, siempre estarán los cuadros para convencernos. Y el mejor consejo, ahora y siempre, es ir y contemplar las obras originales. No obstante, incluso nuestras ilustraciones pueden traducir algo de la magnitud del triunfo de Cezanne. El paisaje con la montaña Santa Victoria en el sur de Francia, observen la ilustración 350, está bañado en luz y sin embargo es firme y sólido. Ofrece un esquema preciso y no obstante, da la sensación de gran profundidad y distancia. Existe un sentido de orden y calma en la manera de señalar Cezanne la línea horizontal del viaducto y la carretera del centro y las verticales de la casa en el primer término, pero no percibimos que sea un ordenamiento que Cezanne haya impuesto a la naturaleza. incluso sus pinceladas están colocadas de modo que caen dentro de las líneas principales del diseño y robustecen la sensación de armonía natural. El modo de alterar Cezanne la dirección de las pinceladas sin recurrir a los contornos dibujados puede observarse también en ilustración 351 que muestra cual deliberadamente contrarrestó el artista el efecto de un esquema plano que podía haberse producido en la mitad superior acentuando las formas tangibles de las rocas del primer término. Su maravilloso retrato de su mujer veamos nuestra ilustración 352 nos muestra hasta qué punto su concentración en las formas sencillas y recortadas contribuye a la sensación de equilibrio y tranquilidad. comparadas con tales obras maestras apacibles las de los impresionistas como el retrato de Monet por Manet en la ilustración 337 con frecuencia merecen meras improvisaciones ingeniosas. Por supuesto que Cezanne tiene cuadros menos fáciles de comprender. En una reproducción una naturaleza muerta como en la ilustración 353 no parece prometer mucho. ¿Qué desmañada parece comparada con la fuerza en el tratamiento de un tema análogo por Kraft el maestro holandés del siglo XVIII con nuestra ilustración 280? El dibujo del frutero es tan torpe que al pie no queda centrado. La mesa no solo se inclina de derecha a izquierda sino que parece estar desnivelada hacia adelante donde el maestro holandés sobresalió plasmando superficies blandas y suaves. Cezanne nos da un retazo de color que hace que la servilleta parezca de hojalata. Pero ha de extrañar pues que los cuadros de Cezanne fueran escarnecidos como lamentables mamarrachos. Pero no hay que ir lejos a buscar la razón de esa aparente torpeza. Cezanne dejó de dar por admitidos los procedimientos tradicionales de la pintura decidiendo comenzar como si antes de él no hubiera pintado nada. El maestro holandés pintó su naturaleza muerta para desplegar su extraordinario virtuosismo. Cezanne escogió sus temas para estudiar problemas específicos que deseaba resolver. Sabemos que estuvo fascinado por la relación entre el colorido y el modelado. Un volumen sólido de tan brillante coloración como una manzana constituía un tema ideal para analizar ese problema. Sabemos que se interesó por conseguir un diseño equilibrado, por eso estiró el tazón del frutero hacia la izquierda como para rellenar el vacío. Puesto que deseó estudiar todas las formas colocadas sobre la mesa en sus relaciones entre sí, sencillamente la inclinó hacia abajo para que se vieran, tal vez este ejemplo demuestre por qué Cezanne se convirtió en el padre del arte moderno, pues en su tremendo esfuerzo por conseguir un sentido de profundidad sin sacrificar la brillantez de los colores, por lograr una composición ordenada sin sacrificar aquel sentido de profundidad, en todos estos forcejeos y tanteos, había algo que sí estaba dispuesto a sacrificar si era necesario, la convencional del trazado, él no iba a tergiversar la naturaleza, pero no le importaría demasiado que quedase contrariada en algún pequeño detalle, siempre que eso le ayudara a obtener el efecto deseado, claro, el invento de la perspectiva lineal de Brune Gershi, no le interesó demasiado, lo que dejó a un lado cuando consideró que le estorbaba para su obra, después de todo, esta perspectiva científica ha sido inventada para ayudar a los pintores a crear la ilusión de espacio como lo hizo Masacio en el fresco de Santa María novela, recordemos nuestra ilustración 149, César no se propuso crear una ilusión, lo que quiso fue más bien transmitir el sentido de solidez y volumen y advirtió que podía hacerlo sin un dibujo convencional, apenas se daría cuenta de ese ejemplo de indiferencia respecto al dibujo correcto y sería el punto de partida de un derrumbamiento en el arte. Mientras se sentaba a la condición entre los métodos del impresionismo y a la necesidad del orden, un artista mucho más joven, George Serraut, abordó el mismo problema casi como una ecuación matemática, partiendo los métodos pictóricos impresionistas, estudió la teoría científica de la visión cromática y decidió construir sus cuadros por medio de minúsculos toques uniformes de colores puros como en un mosaico, confiaba en que así todos los colores se mezclarían en la retina o mejor en la mente sin perder intensidad y luminosidad pero esta técnica tan radical conocida con el nombre de puntillismo ponía en peligro la legibilidad de sus cuadros ya que con ella se prescindía de los contornos y se fragmentaban las formas en zonas de puntos multicolores Seurat se vio obligado a compensar la complejidad de su técnica pictórica con una simplificación de las formas más radical aún que la intentada por Cezanne recordemos nuestra ilustración 354 para comparar hay algo casi egipcio en el modo de acentuar Seurat las líneas verticales y horizontales con lo que se apartaría cada vez más de la fiel reproducción de las formas naturales y se encaminarían más decididamente a la exploración de interesantes y expresivos esquemas de las las de Gracias por ver el video.